Como parte de esta municipalidad pues van a aprovechar y van a exhortar al mismo tiempo antes que en la reunión en Biesque, necesario por lo menos conocer como vecinos Jabaná garantizar por lo menos que Jabaná cuente. El Chibetamán es un lugar que viene en riesgo, área en riesgo, pero si no, por lo menos van a procurar principalmente la parte de la que es el derecho y el más derecho que es el que se va a exhortar y animar. Ojalá que conozcan porque conocen a los responsables para vivir en el lugar en Chibetamán. Al mismo tiempo, yo creo que están preocupados principalmente por vivir en la escuela. Y yo creo que están preocupados por vivir en la escuela. Y yo creo que están preocupados por vivir en la escuela. Y estoy seguro que están preocupados por vivir en la educación. Voluntad, parte, tiene que acá administración suficiente. Nos van a faltar recursos, pero en Coyobeschi, en Chibetamán 2017, pues, en Cachomzach va más, el presupuesto y seguramente en Cachinchi se van a atender. Así de que, Matiós, aquí en Chibetamán y aquí en Cachinchi se van a atender. Creo que están preocupados por vivir en la escuela. Y aquí en Cachinchi se van a atender. Y aquí en Cachinchi se van a atender. Y aquí en Cachinchi se van a atender, por lo menos, en Cachinchi se van a atender, por lo menos, en Cachinchi se van a atender. Porque si en Cachinchi no es la más allá de Cachinchi, pues, por lo menos, en Cachinchi se van a atender. Pero en Cachinchi, a través de la educación, a través de las preocupaciones que se van a atender, pues, en Cachinchi se van a atender lo posible. En Cachinchi se van a atender y en Cachinchi se van a atender.